Bueno, a partir de la aprobación que tuvimos recientemente de esta actividad, recibimos el certificado correspondiente y ahora estamos en la etapa formal del convenio respectivo con la agencia Córdoba Innovar y Emprender, a partir de la cual vamos a comenzar con las tres etapas del proyecto que tienen que ver, por un lado, con realizar un relevamiento de la oferta tecnológica de la universidad, en ese sentido vamos a trabajar de manera conjunta con Secretaría de Ciencia y Técnica, de manera tal de poder analizar cada uno de los más de 500 proyectos de investigación que tiene la universidad y contactarnos con los grupos, relevar información y a partir de ahí desarrollar un portal de vinculación tecnológica que fundamentalmente tenga esa información, pero también de eventos y otras actividades de desarrollo regional que puedan estar vinculados con necesidades del territorio en cuestiones de desarrollo de tecnología, de transferencia de tecnología que ya se está desarrollando en la universidad. Y ese portal tiene algunas características, como por ejemplo la posibilidad de que cualquier persona interesada en saber cuál es la oferta de la universidad en ese sentido, pueda buscar la información, pueda encontrar el contacto con cada uno de los grupos de investigación, de las facultades, de los institutos y fundamentalmente después también organizar a partir de esa información encuentros o jornadas en las cuales los demandantes que están fuera de la universidad, dentro del espacio productivo, puedan tener reuniones con los distintos grupos de investigación para conocer más en detalle lo que se está haciendo o en todo caso, bueno, a ver qué posibilidades hay de articular para que lo que ya se desarrolló o está desarrollando la universidad, pueda llegar al medio de la manera más simple posible y un poco la tarea de la unidad de vinculación tecnológica tiene como misión facilitar todo ese entramado que tiene que ver con la transferencia de tecnología y toda la cuestión legal al respecto para llegar a buen puerto y fundamentalmente para lograr que todo lo que se está produciendo en la universidad con el objetivo de que la sociedad en su conjunto lo pueda aprovechar, sea una realidad. Nuestro objetivo es tener el portal a mediados de año para que los encuentros de vinculación que están previstos dos o tres en el segundo semestre del año se puedan realizar con toda esa información ya disponible en el portal.